La última colección se llama Wustock, está inspirada en el festival del 69, pero con una vuelta de rosca que es Wustock 50 años después. Existe una metáfora entre la piel y la arquitectura, que es un lugar de inspiración constante. Nuestra colección Resuma Seco es nuestra primera colección de verano. Tratamos sobre nuestro pasado en la niñez. Creemos que hay una red que une a las personas que diseñamos, que hacemos la moldería, cortamos con las personas que cosen. Que justamente la prenda nace y crece gracias a la mano de obra del que cose, corta, pinta y acciona sobre el producto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!